Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Epicland Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y aquí junto a mí, en no cuerpo pero sin alma, tenemos a Daniel Hola Daniel Hola, como que no cuerpo, estoy tocando Ay, ay, ay mi mano, ay mi mano me la está moviendo A ver, no en cuerpo al lado mío, en Minecraft Ah bueno, claro Pero si en alma, tú estás por aquí, a mis alrededores En alma sí Claro, claro, pues eso es lo que digo A ver, a ver, concentración porque hoy hay algo que quiero hacer ¿Vale? No será otra vez buscar a mí No, paso del material ese He puesto otro cofre aquí, ya me estoy quedando sin sitio Ya deberíamos de poner la sala de cofres porque si no esto no pasa nada Oye, puedes hacerlo con el mío, total, sí es lo mismo Pero eso, he puesto un cofrecito por aquí con las cosas que conseguimos el otro día Y la cuestión es la siguiente Eh, soy cansa vampiro nivel 2 Esto hay que subirlo, ¿no? Y no recuerdo cómo era Cómo me explicó Mary porque me lo explicó hace mucho tiempo Pero creo que era algo como Tú coges los libros estos Vas al señor aquel y el señor aquel te sube de nivel Qué sé yo Pero la cosa es Tengo bastantes libros Tengo tres por aquí Ay, claro, yo para qué estaba viendo esto Y tengo también estas cosas que no sé si servían Así que yo me las llevo por si acaso para ir completita Y luego teníamos estos tres más Luego esto ya son libros de encantamiento normal y corriente Y estos son libros de escribir Tengo por ahí también algunos más Bueno, de momento yo tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Que por cierto, me voy a quitar esta hermoda dura Que es muy bonita hasta que se me rompa esta Y luego ya me la pongo Se la pueden encantar también Sí, claro, todas se pueden encantar Así que de momento me dejo esto por aquí Esto, así Y me voy a ir al señor casa vampiros Que está por aquí Por cierto, mirad qué bonito tengo el huerto todo crecidito Es maravilloso, ya lo cogeré Como ahora mismo no estoy haciendo nada con Los Inferium Pues voy más relajadita Aunque debería de ir cogiéndolos poco a poco Uy, se me ha quedado parado Uy, tenemos a dos señores Una y otra aquí Hola señor Vale, por favor, dame cinco ¡Ah! Cinco botellas más de sangre de vampiro Pero, ¿y no quieres libros? No, el libro es otra cosa Lo disco es otra cosa ¿Dónde? ¿Qué cosa? Vete al... Hola señor No, no, eso te van a pedir... Lo mismo, ¿eh? Lo mismo todo, sangre ¿Y qué es con el libro? Sí, de estas Sí Pero solo tengo una, no cinco Pero entonces los libros, ¿cómo era? ¿Tú lo sabes? Los libros tienes que ir a... Pero... ¿Tienes qué nivel tienes? Hasta que no subas el cinco no puedes utilizar el libro Ah, vale Pues entonces lo que puedo hacer es Vamos a conseguir mi estaca Que la tenía yo por aquí guardadeta Eh... Aquí Vale, tengo mi estaca Y vamos a ir a la zona de vampiros Que tenía yo Mundo vampírico Por aquí Vale, creo que teníamos otro también cerquilla Pero bueno, como tengo este marcado al lado de la casa de Mary Pues este vamos Y como volando no tardamos nada Todo perfecto Ahí, estaba yo pensando ¡Hala! Mira cuántas flores hay Claro, porque leía abeja Sí, vale, aquí Estaba yo pensando ¿Me ha visto la casa de Mary nueva? Ah, no He visto esto Que me lo enseñó Pero no la he visto tal cual No, no, yo quiero que ella me lo enseñe Eh... Espérate Primero teníamos que pegarle Tipo así Y luego ya con la estaca ¡Dame! ¡Uy! ¡Se ha enamorado de mí! Es tipo sadomasoquista o algo de esto, ¿no? Edward Cullen Vale, ya tengo dos botellas Perfecto Están matando a Edward Cullen No A Edward no A los malos Vale Toma 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 Ay, que me ha pegado Ay, ay, ay Ay, que me convierto en vampiro Ah, no Que soy cazadora Ja, ja, pringao Lo has intentado Pero casi, ¿eh? ¿Por qué la gente pone antorchas por aquí? Que es el mundo vampírico Da igual Vale Toma 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 ¡Sufre! ¿Ya tengo? Ocho No Tengo dos No, es que de siete tengo de estas Mira Te voy a pegar más veces con la espada Porque si no tengo que darte mil veces con esto Dos No me están dando lo que... No, no Estos fantasmas no me gustan Mira, a mí lo que hacen Desaparecen Luego no saben dónde están Vale Mira, ya ha vuelto a aparecer ¡Ja! ¡Eh! Se me ha dado una ¿Tú te mueres o no te mueres? ¿Cómo va la cosa? Vale, creo que se ha muerto Voy a comer un poquito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quiero comer, no ser la comida! ¡Uy! Vale ¿De qué te ríes? Quiero comer, no ser la comida Claro ¡Ya tengo cuatro! ¡Me ha faltado una! Bueno, me ha faltado una Creo que voy a necesitar unas cuantas No Cuidado, cuidado con el... Cuidado con el Lord Que tienes un Lord Ay, ay, ay Estoy escuchando cosas raras No me está gustando lo que estoy escuchando Debería de conseguir una estaca Vuela, vuela, vuela Que no quiero volar Si tengo toda la vida ¡Ay! Ah, lo que estoy escuchando es lluvia Vaya, por Dios Lo que quiero conseguir es más Porque con uno solo no voy a hacer nada, ¿verdad? No lo sé Mira, mira, mira Nivel cuatro Este me lo fulmino yo Vamos que así me lo fulmino Sin que me toque ¡Ay, no! ¡Me ha tocado! ¡Ay! Que me ha quitado mucha vida Vale Que me da igual lo que me escupa Pues lo escupo y otra cosa A ver si me entiende Oye, ¿cuánta vida tiene? Que va a matar Que no quiero que me mate No me va a matar No me va a matar No me va a matar ¿Cuánta vida tiene este hombre? ¿Me lo explicas? Vale Lo he esquivado, ¿eh? ¿Lo has visto? ¡Ja, ja! Lo estoy esquivando Soy la mejor esquivadora Oye, no, en serio ¿Cuánta vida tiene esto? Te he dicho que un muerto Ya, pero se podrá matar, ¿no? ¡Ah! ¡Se ha cargado el bicho! ¡Gracias! ¡Qué simpático, oye! ¿Sí, no? Pero es que luego lo voy a matar Sin querer Es que... ¡Ay, me cachis! ¡Ay, no lo veo! Claro, sí, te ha cegado Ya está, ya está ¡Toma! Espérate, espérate Que me va a matar Como no coma Verás tú ¡Ay, ay! ¡Cárgate al vampiro! ¡Cárgatelo! Que encima eres tonto Y lo hace ¡Ay, ay! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, no! ¡Se me ha tirado muy nerviosa! ¡Le estoy dando a todo el mundo! ¡Toma, toma, toma, toma! Al final voy a morir con la tontería Ya verás tú ¡Toma, me lo he cargado! ¡Woohoo! ¡Desafío completado! ¡He, he, he completado un desafío y todo! ¡Uy! ¿Quién es este? Hola, señor Va demorado y todo ¡Ay, ay, ay! Ya, ya, ya me estoy muy nerviosa Demasiado, bicho Vale, vale Yo solo... Que no me van a matar Yo soy inmortal No es que soy cazavampiros ¿Cómo me van a matar? En las películas de vampiros ¿Tú ves que los cazavampiros mueran? Sí Pues no Yo no sé qué película ves tú, eh Vale Me tengo que asegurar De darle a todos Vale, yo creo que ya le he dado a todos Con esto Y ahora que me empiecen a soltar botellitas, eh Venga Ya quiero veros Dándome botellas de sangre Para subir mi nivel de cazavampiros Que necesito muchas ¿Y tú qué? Tú fuera Vale Ahí está Creo que no me va a dar Bueno, no pasa nada ¿Y tú? Que me de Tranquila Vale, ya está ¿Cuántas tengo? ¡Tengo 10! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Sangre pura! Tengo sangre pura, Daniel No sé para qué Pero... Pero puedo conseguir más Es que seguro que ahora me piden 5 Luego me piden más Tengo una rienda Ajá Ajá, tú Espérate 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 Pelea, pelea de arquero Pelea de arquero Uy, me ha dado Tú me das Pero yo te mato Espérate ¡Ja! Uno Dos Y muerto ¿Has visto? No debería de haberte enfrentado a mí ¿Y tú qué? ¡Uy! La araña ¡Qué asco! Me acabo... Espérate Me acabo de cargar A un murciélago Con un flechazo Sí Que proso y no Bueno, a su casualidad Tampoco te cuele No, no, no Estaba todo calculado seguro Oye, ¿ese hombre está ahí o está muerto? No, está invisible Por la noche se toma Poción de invisibilidad ¿Ves? Lo voy a dejar vivir Me da pena la llama Que se quede huérfana Si yo la quisiera adoptar Pues mira Pero no es la intención Que tengo ahora mismo A ver Por fila para ir dándole De uno en uno Ustedes dos ya estáis ¿Verdad? Vale Y ahora mismo creo que me voy a tener Que crear otra estaca Porque la mía Se me va a romper en nada Oye, yo no te he dado A ti, ok Vale Ay, ay, ay ¿Dónde está? ¡Ah! Le he dado siendo invisible ¿Ya? No, sigue Toma ¡Eh! Que me ha dado Pero ¿de qué vas? Vale Uno Dos Está caso En el corazón Toma Toma Oye Hay algunos que les cuesta ¿Eh? No sé Se aferran demasiado a la vida Pero a ver ¿Se aferran a la vida o a la muerte? Porque claro Son vampiros Están muertos, ¿no? No sé Vale Yo creo que ya puedo Darle a los dos Dame Dame botellitas de sangre Vale ¿Cuántas tengo? Trece Bueno Podemos intentar Ay, mira Un lord Uy Voy a cargarme a todos estos Hay otro lord Hay muchos lores Vale Muerto 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 No sé Lo estoy dando a todos Un poco ¿Y ahora? Estaca 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 Así me dan sangre pura No sé para qué funcione Recuerdo que cuando era vampiro Funcionaba para subir de vampiro Pero siendo que sea vampiro La verdad es que no sé Si la sangre pura Pues sirve para algo Sinceramente Tú ¿Lo has visto la manita? No sé de qué va Arroba policía Arroba policía Arroba policía A ver Tú tienes que acostar menos Que el del nivel 4 A ver si me entiende Aunque le he dado un par de veces más con la espada al otro Pero ¡Ay! Vuelve a escupirme Que te denuncio Fíjate lo que te digo ¿Me está poniendo muy nerviosa este? Toma Ya está Voy a ponerme nerviosa Lo que pasa cuando pones nerviosa Cristal Así que no os aconsejo ponerme nerviosa No, no Yo tampoco lo aconsejo Oye, Daniel ¿De qué vas? De aquí maltratadito ¿Perdona? Perdona La taqueta Que fuerte me parece Muy feo todo Muy feo todo Polines Vale, ya tengo 15 Yo creo que con esto es suficiente No, es suficiente Voy a ir al spawn Que encima de noche ya está lloviendo Ah, no Pues me voy a casa Fíjate tú que cosas Encima lo tengo más cerca Mira, hago así Uy, mira Está lloviendo para arriba ¿Has visto? Estaba lloviendo para arriba Vale A ver Vámonos para allá Ahí, mi estaca Está a punto de romperse Lo que hay Por la regla Con más madera No, me quiero Me quiero encantar otra A ver si me sale más fuerte A ver, señor vampiro Bueno, casa vampiro Señor casa vampiro Tengo Cinco de sangre para usted ¡Toma! Espero que hayas aprendido algo Algo he aprendido Sí, parece ser Ahora quiere 12 ¡Ay! ¿Diez? ¡Once! ¡Me falta una! Quiero ver por mi copra Lo mantengo alguno No No creo No, ¿dónde está el mundo De los vampiros? ¿Dónde está? ¡Que los reviento! Solo me queda una A ver, ¿dónde está? Aquí ¡Qué pena! Debería haberme quedado Para uno más Y lo hubiese conseguido Entonces solo me quedaría Subir al nivel 4 Fuera de cámaras Conseguiré las que me pidan Para llegar al nivel 5 Y luego ya podré hacerlo De los libros, ¿no? Sí Vale, espero que no me estés mintiendo No A ver, sé que recuerdo Que Mary me había dicho algo Eh, tipo que tenía Otro de estos señores Marcado Que eran los que Luego te Te hacían aprender cosas Ah, ¿tú quieres que te mate? Bueno, si tú quieres que te mate Yo Encantada la vida ¿Favores, Crystal? Sin ningún problema Vale, ya está ¿Verdad? Tengo 13 Me sobra una y todo Para luego tener que hacer menos Para que tú veas Lo tengo todo planificado ¿Planificado? ¿Encima? Tebrible Tebrible Encima había tenido ¿Tú has visto? Es que, de verdad Soy una casa vampiro Deberían de darme ya el título De casa vampiro oficial Ya está Yo no quiero ¿Cómo que no lo quieres? Yo no quiero Voy a ser vampiro Ah, pues te mato ¿Tú ya has visto la suerte Que han corrido estos pobres? ¿Dónde está el señor? ¿Estará aquí? ¿Que no se ve nada? Míralo allí arriba Ay, qué pesadosos Me dejan todo el rato Haciendo esto A ver, ustedes ¿Qué va? Venga aquí ustedes Vale, pues salto yo Ay, he dejado esto Vale Pues solo me dejo una atrás Sube el nivel Y he aprendido algo Y luego, ¿cuántas me piden? Ya no te vas Ya no puedo entrenarme más Tienes que ir a la mesa Ya, de encantamiento You have to look for someone With more experience Vale Pero por cierto Era algo Aquí, mira Las habilidades de los vampiros Toma Sí, eso Lo he desbloqueado Ay, ay Vale ¿Y ahora qué? ¿Cuántos más tengo? ¿Tengo más puntos? Mesa de armas del cazador Aprenda a utilizar la mesa de armas del cazador Alquimia básica Aprenda cómo usar el caldero alquímico Para craftear asombrosos objetos O mesa de pociones de sangre Aprenda a utilizar la tabla de pociones de sangre Para crear pociones de sangre de vampiro Ay, ¿cuál puede ser? Aquello te da armas ¿Este? Ay, pero ya no puedo Vale, vale Tengo que conseguir más puntos No pasa nada Esto ya lo haremos el próximo día Supongo yo Le preguntaré a Mary Que dónde tenía A la persona que podía utilizarle los libros y demás O dónde se hacía Porque tengo unos cuantos O sea que Todo es bien Y tengo que mirarlo de la sangre puro Yo creo que esto era para los vampiros No para los cazavampiros No lo sé Y nada Que por aquí lo dejamos hoy Hemos peleado contra vampiros Hemos sobrevivido No he muerto ninguna vez Estoy orgullosa Y hemos llegado ya Uy, qué susto me ha dado He llegado ya Al nivel 4 Quería hacer su aparición estelar Para despedirse Así que nada Por aquí lo dejamos Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo Líquedame Y déjame un comentario Adiós Adiós